Estimados amigos del Arca de Noem, encuentro en los Siete Chorros. Es una parte de Yecuatla, Veracruz, México. Ya hemos venido otras veces, allá está el puente de hamaca o puente colgante. Pero quiero platicarles de una historia que me contaron. Este río se llama el río Coyol. Agua limpia, transparente, hermosa. Y allá arriba, los enormes cerros llenos de piedra con mucha, pero mucha vegetación. Pero la historia que les quiero contar es que en este lugar se unen dos ríos. Quiero que me corrijan si me equivoco. Dos caminos y Santa Fe que forman, aquí está el Coyol que va hacia el Yehualasco. Vamos a caminar porque, a ver si hay por aquí un turista que nos pueda contar la historia. O no tanto la historia, sino nos dé la opinión de lo que le parece este lugar. Vamos a ver. Bueno, acá está un río que puede ser el Santa Fe o el Dos Caminos. Y acá está el otro. ¿Qué le parece a usted esto, mire? Bello, muy bonito. Mucha agua. Pero bueno, vamos a hacer una breve entrevista. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cuál es tu nombre? Mayerlin Sandoval. Mayerlin, vamos a hablar un poquito fuerte para que se escuche nada más. Sí, claro. ¿Qué te parece Yecuatla? Está hermoso, es mi recomendado para fin de semana, está muy bonito. Muy bien, ¿qué tal te has pasado por acá? Espectacular, muy tranquilo, el agua está fresca, los paisajes maravillosos. ¿Con quién veniste por acá? Vine con mi hermano y unos amigos conocidos. Muy bien, bueno, pues esperamos que lo disfrutes. Gracias. ¿Saludos? Saludos. Muy bien, ahí está para el Arca de Noé. Ya estamos libres. Nos vamos a ir porque el tiempo vale mucho. Esto es para el Arca de Noé. Abrazos para todos. Abrazos para todos.